Hola amigos de Máquinas Ecuador, les saluda Fabricio Reyes Moreno y soy parte de esta gran empresa ecuatoriana. Pues bueno, les tenemos grandes sorpresas y les quiero contar que en este momento nos encontramos en un lugar muy especial del mundo. Se trata de la feria más grande de negocios en la que hemos venido específicamente para buscar las mejores máquinas para que tú puedas emprender en el Ecuador. Bueno, si tienes ya alguna idea en mente, pues nos puedes pedir, puedes comentar para que nosotros vayamos y busquemos esa máquina para ti. Y bueno, pues tenemos ya planeado algunas cosas muy interesantes. Les voy a pedir que nos acompañen durante estas dos semanas y pues no se pierdan la próxima transmisión porque poco a poco vamos a irles mostrando grandes productos. Acompáñennos.